¿Qué más parcero? Les traigo este nuevo video de cómo gestionar nuestra banca en torneos. Yo cuando empecé jugando al póker, empecé jugando torneos y empecé a aplicar una estrategia la cual me ha ayudado a crecer mi banca y quiero compartírsela, la cual sé que les será de mucha ayuda. Entonces mi primer consejo que les doy es juega torneos de más de 7 minutos que suba la ciega. ¿Por qué? Porque estos torneos donde la ciega sube cada 5 minutos que son los turbo y cada 3 minutos que son los imperturbo, este torneo depende más de la suerte. En cambio si juegas torneos donde la ciega sea más lenta, vas a jugar más póker y no vas a depender tanto de tu suerte. A mayor cantidad de jugadores, menor será el pago de la entrada según nuestra banca. ¿Qué quiere decir esto? Que si te quieres escribir a un torneo donde vale 3 dólares y se escriben 180 jugadores y tienes una banca de 300 dólares, no es lo mismo que te escribas con esos mismos 3 dólares a un torneo donde se escriben más de 2.000 jugadores. ¿Por qué? Porque la varianza es más grande. Entonces ahí tienes que bajarle un poco al valor de la entrada. Si quieres jugar un torneo y te coge fuera de banca, intenta clasificar con los satélites. Por ejemplo tienes 300 dólares de banca y quieres jugarte ese torneo que vale 11 dólares, entonces es mejor que intentes jugarte los satélites para clasificar a ese torneo. Escoge el torneo dependiendo el tiempo que tengas. Esto es muy importante, digamos, cuando se inscriben más de 2.000 jugadores, el promedio está entre 8 horas dura el torneo para que llegues a premios. Pero digamos, si tienes disponibles 3 horas, ahí puedes escoger los 100 GO, que ese es el promedio que dura para que llegues a mesa final y a premios. No juegues fuera de banca, esta es la regla de oro. Así como en cash, que nos piden que para subir de nivel es, para subir de nivel, tener mínimo 100 cajas de ese nivel. Digamos, si estás en no limit 2 y quieres subir a no limit 5, mínimo tener 500 dólares, que son 100 cajas. En torneos es igual, pero con la variable de que dependemos de la cantidad de jugadores que se inscriben y el tiempo en el que sube la siega. Entonces les voy a compartir un cuadro en Excel para explicarles un poco más este tema. Bueno, parcero, este es el cuadro de Excel. La primera columna es la cantidad de jugadores. Dentro de menos de 250 jugadores, entre 250 a 500, entre 500 a 1000, entre 1000 a 2000 y más de 2000 jugadores. La segunda columna es si el torneo sube a partir de 15 minutos en adelante. La tercera columna es si es entre 7 y 14 minutos. Y acá la cuarta columna es el balrock, la banca que deberías tener para jugar ese tipo de torneos. Entonces, si tienes menos de 100 dólares y estás espesando, te recomiendo que juegues torneos de 0.25, 0.55. Y ya cuando completes una banca de 100 dólares, ya puedes inscribirte a torneos de 1 dólar. Entonces, si, digamos, tu banca ha crecido y ya tienes una banca entre 276 a 300 dólares, si son menos de 250 jugadores, lo máximo que deberías pagar por una entrada es 3 dólares. Y si es más de 2000 jugadores, teniendo la misma banca, lo máximo que deberías pagar por ese torneo es 2 dólares. Si la siega sube entre 15 minutos y más. Y si sube menos de 15 minutos, estos son los valores que debías pagar. Este cuadro lo hice más o menos hasta 500 dólares de banca, que más o menos es los torneos micro. Digamos, si pagas una entrada de 5 dólares deberías ser de menos de 250 jugadores. Y si con estos mismos 500 dólares quieres jugar un torneo de más de 2.000 jugadores, lo máximo que deberías pagar es 3 dólares. Entonces, y así sucesivamente con los torneos que es de menos de 15 minutos. Entonces, este cuadro se los dejaré en la descripción para que lo puedan utilizar. Y bueno, vamos al análisis de una mano. Bueno, este torneo, la entrada es de 3.30 y esta era la fase media del torneo. El cual aquí el jugador en posición temprana decide hacer un limp. Yo le hago una resubida y el jugador en cut-up decide pagar. Las ciegas foldean y él decide igualar. Y viene el siguiente flop. El cual el jugador me sale donkeando. Y aquí tengo que pensar en dos cosas. Creo que el jugador hizo limp con un par muy bajo. O que me está faroleando con un proyecto a color. Entonces decido hacerle un trivet. Y el jugador en cut-up decide foldear. El jugador me iguala. Y cae el siguiente turn. El cual el jugador vuelve y me donkea la mitad del bote. Y pienso que mi mano al ser bastante fuerte, tengo dos pares. Y por el limp del jugador creo que lo más probable es que esté faroleando con un color. Y quiere sacarlo un poco más barato. Entonces creo que la mejor jugada es ir all-in para negarle su equity. Entonces voy all-in. Y el jugador decide igualarme la apuesta. El cual cae el siguiente river. Y el jugador tenía k4. Bueno, parceros. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.